La verdad que muchísimas gracias por estar acá presente. Bueno, feliz día para todos, creo que es un día muy importante para nosotros. Bueno, quería también, bueno, el tema del cumpleaños, feliz cumpleaños, después seguimos con la parte del hombre que va a ser invitado a participar acá. Bueno, lo que yo quería contar también es el trabajo que nosotros hicimos desde la comisión directiva cuando estuvimos trabajando por el tema del clásico. Bueno, hay un trabajo que por ahí no se vio, que con Ángel estuvimos por detrás, a mí me tocó la parte de predio, estar trabajando, hacía poquito que habíamos entrado, solamente 30 días creo que había sido, de lo cual, bueno, estuvimos trabajando en preparar el estadio. Si lo recuerdan, la tribuna del lado norte visitante se hizo nueva y, bueno, estuvimos poniendo en condiciones ahí. Nos tocó también estar en la parte de seguridad, que vinieron desde la provincia, la verdad que un grupo grande de policías para ver cómo teníamos nosotros nuestro predio, para ver si estaba apto para jugar ese partido. Y, bueno, la verdad que se fueron sorprendidos ellos por el predio que nosotros tenemos y, bueno, estaba todo apto, creo que nos había dado para tener hasta 3.500 personas dentro de lo que es el predio nuestro. Y, bueno, lo que se vivió ese día ahí fue muy lindo, si ustedes lo recuerdan, las canchas llenas, los chicos de la subcomisión de fútbol, cuando entraron con todos los chicos, no sé si lo recuerdan eso ahí, que entraron en parte de... sería oeste del predio, que eran como 70, 80 chicos, la verdad que fue muy hermoso eso, es algo que valoramos mucho dentro del club. Esto acá, en la parte del hincha, lo que yo quiero llegar, hay un trabajo que se viene haciendo desde muy abajo, porque se está trabajando con los chicos y nuestros jugadores, el respeto que tienen hacia el hincha, y yo creo que el respeto que hay dentro de la cancha se ve también en la tribuna, porque nosotros no tenemos grandes problemas, no sé si ustedes pueden ir a otras canchas y ver las dificultades que están teniendo, nosotros lo vemos todos los sábados, la verdad que nuestra gente, nuestra y nuestro hincha es muy tranquilo en relación a lo que estamos viviendo en otros lugares, pero eso yo creo que se transmite desde adentro, yo creo que es un trabajo que vienen haciendo todos los profes y todos de las subcomisiones, hay un trabajo hermoso que venimos haciendo por eso que nosotros estamos disfrutando de la hinchada que hoy tenemos. Y bueno, quería contar algo también, bueno, que la parte de hincha, nuestro hincha a veces por ahí no lo entendemos por qué se salen de sí, pero bueno, todos los viven de distintas formas, yo tengo la verdad que un amigo, que hoy es el vicepresidente, que está sentadito allá, que cuando teníamos que ir a jugar a la cancha de central, no quería ir al partido. Increíble, pero no quería ir porque lo sufría mucho, yo creo que hay muchos de acá que lo sufrían mucho a eso, que no lo podían ver, bueno, después, gracias a Dios, fue a la cancha, creo que lo disfrutamos, todo después de ese partido, yo creo que vinimos como que nos íbamos a comer, al contrario, acá, la verdad que fue un partido muy peleado, muy lindo, creo que lo disfrutamos por cómo terminó todavía aún más eso ahí, yo creo que eso tiene un doble sentido para nosotros, ¿no? Y bueno, lo que quiero también es al equipo, la unión que nosotros tenemos en el equipo no lo tenemos que perder nunca, tenemos una unión, un respeto entre los chicos que es muy valorado y yo creo que tenemos que seguir trabajando porque eso es lo que marca la diferencia, la unión del grupo y nunca perder el objetivo de que nosotros también tenemos a los chicos nuestros que vienen trabajando de inferiores y el proyecto deportivo que nosotros tenemos es sí o sí apostar a nuestros chicos, que lleguen todos nuestros chicos para en primera, en tercera y poniendo en casos muy especiales de estar trayendo que haga falta, sino siempre sacar de la cantera, entonces los chicos que están jugando en tercera y primera son muy valorados, el respeto porque de ahí es donde creo que marcamos nosotros la diferencia como club cuando nosotros vemos cómo están presentados en otro lugar. Así que eso, bueno, a seguir trabajando y creo que ahí está la diferencia de nuestro pueblo, creo que es algo de nuestra zona, que nosotros lo vemos distinto, lo disfrutamos distinto y somos mucho más tranquilos que de otros lugares.